¿Cómo estás pasando este periodo de cuarentena? Bien, obviamente es una situación complicada para todos, pero bueno, lo importante es que estamos en familia y pues aprovechando los momentos. El 31, para ser más específicos, nació mi cuarto hijo, y bien contentos por eso, y disfrutando el momento, obviamente, y después, bueno, actividades con mis hijos, bueno, me pongo a entrenar con ellos, me pongo a jugar un poco en PlayStation, o jugamos Monopoly, o jugamos Bingo, cosas así, para pasar un poco, disfrutar con ellos.